Guamuchil, Sinaloa, para culminar con los festejos por su día los policías fueron consentidos con una cena a baile en el salón de eventos Eclipse. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime David Silva, fue el encargado de consentirlos con una velada muy agradable. La fiesta estuvo amenizada por una banda sinaloense, la cual complació a los homenajeados con sus melodías preferidas. En la celebración se hizo entrega de reconocimientos a los policías que destacaron en las diferentes actividades deportivas y culturales que se realizaron durante su festejo. Los homenajeados fueron beneficiados con lindos regalos, fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota, Guamuchil Día del Policía Sociales. Gracias.